Bienvenidos a Rescatando la Historia Hola amigos, bienvenidos a tu canal Jesús Morumbia Real en Youtube Suscríbete y dale a la campanita para que reciban nuestras notificaciones para más videos Gracias por ver el video Les presentamos al Maestro Morón en Acción Gracias por ver el video Hola amigos, les presento mi trabajo aquí a mis espaldas de petrograbados en el Teucali o en el Tepecali Cachihuipa en parte de la Fuente Coahuila se encuentra en las instalaciones del Teburo Los messages también van a la Fuente Coahuila se encuentra en la Fuente Coahuila ¡Gracias!